Por segundo día consecutivo, la CENTE mantuvo su bloqueo fuera de la Secretaría de Finanzas y no se moverán hasta que sean solucionadas sus demandas, dijo el secretario de organización de la CENTE, Gamaliel Guzmán Cruz. El día de antier se nos informa que no estaba la quincena, motivo por el cual nos movilizamos. El día de ayer cerramos también este espacio, cerramos los accesos a la Secretaría de Finanzas para exigir el pago del salario. Esa es una primera demanda. El integrante del magisterio señaló que de los 29.000 trabajadores de la educación que exigen el pago de esta quincena faltan 1.300 de quienes aún no están elaborados sus cheques y no se moverán hasta que todos sean cubiertos. Estamos planteando que la permanencia de este bloqueo tiene que ver con, primero, que se nos reciba. Hay un compromiso que a las 12 del día se nos recibe. Segundo, con que les sea pagado a todos los compañeros. El representante del sindicato manifestó en la entrevista que ya no pueden dar más tiempo al gobierno del estado para que se liquide la deuda del incremento retroactivo que debió de efectuarse desde el mes de mayo y seguirán en la lucha por sus intereses. Con información de César Hernández, informa Cuasear TV.